¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Traigo la comida! ¿Qué pasa allá abajo? Lo mismo que ha pasado todo el día. Perdón, hermanos. El equilibrio nunca ha sido una de mis habilidades. ¡Qué intensidad! ¡Auch! Sé que ha sido un día algo complicado, pero les prometo que mejoraré en esto de ser su hermano. Relájense mientras les preparo la cena, ¿de acuerdo? Darrell es un buen tipo, pero no sé. No es lo mismo. Yo extraño a nuestro hermanito. ¿Crees que regresará? Darrell, amigo, ¿todo está bien? ¿Qué? ¡Oh, claro! Solo que el guisado de calabaza ya no será guisado. Pues podríamos salir a comer. ¡Ah! ¡Vamos a Tepan Yaki! Entraremos con Darrell y Polar estará celoso. ¡Sí! Y su única opción será volver. ¡Ai, irashaimase! ¿Por aquí, por favor? ¡Douzo, douzo! Irashaimase. ¡Shh! ¡Qué sabe bien! Nunca he comido comida asiática. Polar puede ayudarte. ¿Cómo podría ayudarnos, Pampán? Tal vez nos ayudaría si nos cocinará una rica cena. Espera, panda. No necesitamos cocinero, porque tenemos un nuevo hermano que hace platillos súper deliciosos. ¿Cierto, hermanito? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué esta carne tiene el nombre de un jugador de baloncesto? ¿Ah? No se llama Kobe por ningún jugador. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buenas bromas, hermanito! ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, dame lo mejor que tengas. A mí también. Yo quiero pollo a la parrilla, señor. ¡Mmm! Esto luce delicioso. ¡Mmm! ¡Estil delicioso! ¡Sí que les gusta la comida de este lugar, ¿cierto? Pszst, di algo. Ah, sí, claro. ¿Y cuándo renunciarás a esta farsa? Cheekonegai shimasu. ¡Oye! ¿Qué dijiste? ¡Ay! ¿En serio nos harás pagar? ¡Eres nuestro hermano! ¡No nos abandones así! ¡Oh, wow! ¡No sabía que él era su hermano! Mucho gusto Silencio, Darrell ¿Cómo? ¿Tú conoces a esta gente? ¿Cómo puedes hacernos esto? Por favor, váyanse Pero... ¡Viva! ¿Ah? Ah, pero... Fue un placer Ah, no puedo creerlo ¡El descaro de ese oso! ¿Sí? ¿Abandonarnos así? Y ahora terminamos encerrados con Darrell aquí Ah, vamos chicos, creo que son un poco duros con él Quizá deberían ver la perspectiva desde su punto de vista Ey, 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 ¿de qué lado estás tú? No, no, yo solo... No te pedimos tu opinión Debes comenzar a actuar más como nuestro hermano ¿Qué? No, yo no creo, digo... Vas a comenzar a entrenar Oigan chicos, ¿por qué debo ser...? Primera lección, manejo de hacha, el tronco panda Nada mal Sigamos, ahora la segunda lección, poder de estrella ninja Ah, miren, lo hice La lección número tres, soportar bajas temperaturas Lo inscribí a veinte clases de artes marciales mixtas Me parece bien Ajá, lección número cuatro, torre ¿Qué? ¡Ya basta! Ay, qué Darrell, ¿cuál es tu problema? ¡Levántate! ¿Saben qué? ¡Renuncio! Fue lindo de su parte elegirme para ser su hermanito Pero ya me cansé de que estén dándome órdenes ¡Buen día! No, Darrell ¡Darrell! ¡Ve Darrell! ¿Pero qué fue lo que hicimos? ¡Buen día! ¡Buen día!